La Gendarmería Nacional, desde su creación en el año 1938, tiene la responsabilidad de contribuir a la seguridad de la Nación, velando por sus fronteras, preservando el medio ambiente, actuando en casos de catástrofes naturales y sumando su capacidad entre agresiones externas, resguardando no sólo la integridad de la Nación, sino también la seguridad y la vida de sus habitantes. Sólo habían transcurrido cuatro años de su creación cuando un día como hoy, pero hace 74 años, nacía esta unidad, pionera en los territorios del Neuquén, donde un grupo de gendarmes al mando del auxiliar Don Arraigo Calota, con un contingente de cuatro oficiales, cuatro suboficiales y 46 gendarmes, conformaron este elemento de frontera. Desde aquel 18 de mayo de 1942, numerosos fueron los oficiales, suboficiales y gendarmes que pasaron por esta unidad, hombres y mujeres con un profundo sentido de responsabilidad, asumieron sin vacilaciones los desafíos emergentes del cumplimiento de la misión, efectuando aportes a la construcción del actual prestigio institucional en esta importante región de nuestra patria. Vaya nuestro reconocimiento a aquellos camaradas que ofrendaron su vida en pos de resguardar el país. También vamos a rendir homenaje a todos los gendarmes, sin distinción de jerarquías, que a lo largo de su historia han presentado servicio en este escuadrón, teniendo como premisa el sacrificio, la abnegación, la voluntad, pero sobre todo el amor a la patria. Pero hoy, señores, hoy quiero destacar a ustedes. Gendarmes aquí formados y aquellos que en este momento están cumpliendo sus funciones en las subunidades dependientes. Que habiendo comprendido el sueño pionero de aquellos gendarmes que pusieron su primer pie en esta hermosa ciudad, brinden con su labor diario el mayor de los homenajes. Creo muy oportuno mencionar que la unidad, gracias al profesionalismo de sus hombres y mujeres, en estos dos años de la actual gestión, se han decomisado más de 350 kilos de marihuana, más de 2 kilos y medio de cocaína, más de 350 semillas de marihuana, 25 troqueles de LSD, 12 de éxtasis y casi 200 detenidos. Desbaratando dos organizaciones delictivas que se dedicaban al comercio de este flagelo, se han realizado investigaciones conjuntamente con personal de AFIP, que llevaron al secuestro de una importante cantidad de mercadería de rubro electrónico. También nos ocupó la seguridad vial, labrando más de 900 infracciones de tránsito, contribuyendo así al ordenamiento vial de esta ciudad y localidad de vecinos. Histo a los integrantes de esta unidad continúa trabajando de la misma manera, consolidando el prestigio que posee la gendarmería y en particular el glorioso Escuadrón 33 San Martín de los Santos, con la misma fuerza que lo viene haciendo, como lo hicieron nuestros pioneros hace 74 años, cuando pusieron el primer ladrillo para levantar las paredes de esta unidad. Sin dejar de olvidar que debemos también tener un mayor compromiso y agradecimiento con nuestra familia, pues CELIA es el principal motor creativo del esfuerzo, la dedicación y la fuerza, que cada uno de ustedes tuvo que desplegar para lograr el objetivo. Muchas veces hablamos de la familia de gendarmería y hasta somos incrédulos que la misma existe como tal. Sepan, señores, que donde haya un gendarmería, en cualquier punto geográfico del país, por hostil que éste sea, allí también hay una familia, apuntándolo a un hombre que exigió esta hermosa vocación de ser gendar, de servir a la ciudadanía y defender la paz. Gracias a Mónica, mi esposa, mis hijos, Jimena y Facundo, por su permanente y condicional apoyo. Son muchos los desafíos que dan sustento y vigencia a las fuerzas como la nuestra. Como los gauchos del General Güemes decimos, picaremos espuelas a lo que vendrá, a fin de contribuir a nuestro esfuerzo, a construir solidariamente el país que soñaron nuestros antepasados y por el que ofrendaron su vida, preservando al mismo tiempo el legado testimonial de los hombres que hicieron y agradecieron a la gendarmería. Es decir, la vocación de servicio no manifiesta solamente nuestro uniforme, sino se porta en nuestro corazón.